Era lindo el pase, se lo queda el rival Interceptando el pase Va a reponer la pelota desde el costado ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Santos! Hay peligro en el pase, ojo Ha visto el arquero adelantado Se la quiso picar enorme Reacción del de los guantes La verdad, el intento perfecto La ejecución, un desastre Esta puede ser buena Fijate Fernando Cómo reclama el público el penal Vete bien la pierna ¡Grompo! ¡Si puede ser! Es buena esa pelota Hay que un esfuerzo enorme por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota, horrible Anderson Mantiene la pelota y se acerca Parece que lo va a probar de ahí Directo al arco Este jugador me parece que no tiene otro pensamiento Que se prepare el arquero Y la barrera Tiro libre a las manos del arquero Lateral Ah bueno Hasta con la mano Están regalando el balón hoy Una pelota regalada Ahí van las pelotas en el área ¡Casi estaba el empate matador! Y de sorpresa le pegó de larga distancia Y pasó muy cerquita del arco Casi logra el empate Controla la pelota y sigue Esa pelota ha salido al lateral Cuidado que pueden terminar en gol Y está para el empate Y está Y ahora el triunfo puede caer en cualquiera de los dos Ahí está Y ahora va a ganar Ojo Jofi No se atrevan a protestar porque hay falta Así que el árbitro decide Y dice que hay tiro libre Corta bien esa pelota Tiene mucho espacio Por la banda ahora Esa pelota es buena, cuidado Esa fue buena Uff, mierda Qué fuerte Qué buen servicio Lo deja de caer a gol Cuidado, correcto, puede ser Esta pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Santos Hace bastante peligroso Ahí se lleva la mocha tranquilo ¿Será que se viene el gol ahora? Ha estado sensacional El arquero Cuidado Cuidado Desde el córner la juega el corto para su compañero Gran pelota atrás Gol Para esto es que estaban jugando Mario Para ponerse arriba Han hecho todo bien Y se merecían Este triunfo El partido por ahora Dos a uno Hay peligro en el paseo Ojo Andas con prisa, nene Upside Dirán que jugaron al fútbol Pero esto es otra cosa muy distinta Para los delanteros Que tienen que bajar A recuperar balones Hay falta Pero el árbitro dice adelante Continúe Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones Valor interceptado No han completado la jugada Ojo que el árbitro está sumando Tres minutos al partido Ojo con este pase Y ahora Aplauso para este muchacho Que acabo de recuperar la ensuaria Este es el arranque del segundo tiempo Vamos señores Queremos ver más goles Esto puede terminar en gol Gol posi puede ser Continúa la clase de precisión de este equipo Que gana de abrir un espacio Tocando la bocha Y continúa por el costado Ojo que listo Ahí la tiene a ojo Pero la puede perder Juegan por el carril de afuera Cuidado que puede terminar en gol Atento que lo pase bueno Lejos se va la pelota Rápido a modificar la idea Presionar para recuperar Siga, siga, siga Dice el árbitro Está bien Con el librito en la mano Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Y llegaron a apurar Este jugador Ahí va la pelota en el área Esa pelota es buena Cuidado Y su estiro de esquina La pelota pegada En uno de los del fondo El córner Lo juegan en corto Cuidado con esto Puede ser Atento a que se mire la contra Pase bastante peligroso Han recuperado la posesión Del balón Gran defensa Para evitar la contra Le queda todavía media hora El compromiso Fácil recuperación del balón Atacan por los costados ¿Será que se viene el gol ahora? Hay peligro en el pase Ojo Gran pelota ¡Gol! Otro gol Más resultado Cómodo para ellos Es que se juega mejor Con dos goles de diferencia Y por ahora El marcador 3 a 1 Se logra meter Por la banda Si va a tener una Para meter un centro ¿Qué sirva es esto, señor? Otra buena pelota Este chico está iluminado Bueno Abre la cancha Quiere que atacar por dentro Acá puede ser Así resuelve el tema Mandando la pelota al córner Cuentan por ahí Que es el equipo El que debe motivar a la tribuna Pero parece que es todo lo contrario En este estadio, Mario Yo creo, Fernando Que han hecho suficientes méritos Para festejarlo Con su público Horrible el pase Hay que estar más atento Ay, me acuerdo Que hablamos de Se asoma el de la clara Clarito para que levante el servicio A ver en qué termina esto Pelota que se va desviada Vaya, si estemos cerca Si no se hubiese cruzado Ese jugador Hubiera sido un golazo Grompos, si puede ser La banda, la banda La pelota es demasiado fácil Giorgi Giorgi Ese fue Ese fueron, ¿no? Das Hasta ahorita me acuerdo Cuidado que pueden terminar en gol Esto pueden terminar en gol Se enredaron desde el fondo Y le pega con un tubo Que golazo Y esa pelota pega en el polo Y se mete No pensé que íbamos a llegar a esto Quedarnos sin palabras Con la jornada que ha tenido el arquero Es raro Pero bueno A veces toca fallar Y vaya si ha fallado hoy Cuatro a uno en el marcador Mucha comodidad en el resultado Diez minutos para que se termine el partido Esta puede ser buena Interceptando el pase Han logrado armar bien la jugada Pero perdieron la pelota Cuidado con esto Puede ser Ahí va Habilitado para definir Se les acaba de escapar Una posibilidad Sacriarco Hay falta Pero el árbitro dice adelante Continúa Este árbitro No se adelanta A tomar decisiones Hace bien el árbitro Sacando la tarjeta amarilla Se viene bien pegadito A la raya Hay peligro en el pase Ojo Ahí van las pelotas en el área Las 15 Con los caros Define bien Hay que felicitarlo Fernando Porque eligió Lo mejor Pero la ejecución No fue tal La decisión Que ha tomado El árbitro Esa pelota es buena Cuidado Ojo Que no te pase Y ahora Es un gol Marito Que suma La estadística Nada mal Lo liquidaron Mucho tiempo atrás Sí Este partido Ya tenía dueño Pero así todo Hasta el final Dieron el do de pecho Para seguir aumentando Sacón Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Buena pelota Entre líneas Hay chance Pase bastante peligroso Ojo Con este Viene La pelota Sigue con vida Gran atajada Se ha terminado El partido Buena victoria Más que merecida Porque han marcado Una diferencia abismal Una Una Una